alrededor del tema, ya hay un nuevo nombramiento, ya hay una nueva directora, que según lo que se supo ayer, tiene experiencia en múltiples campos de la medicina, pero sobre todo se le reconoce por trato con los pacientes, trato directo con gente que está sufriendo de diferentes enfermedades y una destacada participación durante la pandemia. Me refiero a la doctora Ana Johanna Samayoa, nueva directora del Hospital Roosevelt, quien se encuentra ya aquí en la primera hora por la vía telefónica. Doctora, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, un gusto. Gracias a usted por atendernos, estaba haciendo eco del comunicado de prensa que se emitió ayer por parte de la cartera de salud. En cuanto a su pasado y sus antecedentes, doctora, empecemos por el principio, ¿Cuál será su primera acción como directora del Hospital Roosevelt? Bueno, la primera acción es tratar de buscar la unidad en el hospital y ver todo, poner en orden la casa, ¿Verdad? Ese sería uno de los principales, de los principales puntos. La unidad en el hospital, ¿Eso implica que hay opiniones divergentes entre los médicos? Sí, ¿Qué puede decirnos? Sí, hay, ya creo que ya está en las, ya ha estado en las noticias que, pues, hubo conflictos, entonces, lo importante es tratar de llegar a que todas las partes estemos bien, y siempre van a haber opiniones divergentes, y lo importante es consensuar. Eso es algo de lo que tenemos que que trabajar para que el hospital siga adelante. Y siga haciendo soporte de la red. Está claro que no va a poder quedar bien con todo el mundo, y que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero para que nuestra audiencia lo tenga claro, doctora, exactamente, ¿Cuál es el punto que crea polémica? Fíjese que ahorita no tenemos punto de polémica. Yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar todos juntos, y tratar de ir todos en el mismo barco, eso es lo que quiero tratar de hacer como primera estancia, y poder ir ordenando la casa y ver cómo estamos. Este es el objetivo es que el hospital vuelva a que esté abastecido, que pueda brindar la mejor atención a los pacientes, y que las áreas donde recibimos a los pacientes sean áreas dignas para que la población pueda asistir con toda la confianza, y sobre esto vamos a trabajar, es un hospital que tiene ya mucho tiempo, y tenemos que entrarle con todo lo que tenemos para poder brindar la mejor atención. Bueno, me estoy apuntando aquí lo que usted me cuenta, doctora, un hospital bien abastecido, ¿Está ocurriendo algún problema en ese sentido? ¿Qué puede contarnos? Fíjese que ahorita, gracias al apoyo del ministerio, sí están dando cuota, estamos tratando de librar la deuda, y en el momento, ahorita, tenemos que sentarnos ya a ver cómo están los abastecimientos, sentarnos con almacenes, sentarnos con farmacias, sentarnos con la parte de laboratorios, ¿Verdad? Para poder ver exactamente en qué punto estamos. Yo ahorita no le puedo decir, estamos desabastecidos, hasta el momento no hemos tenido quejas, no hemos tenido problemas, pero sí nos tenemos que sentar a ver toda esta parte. Pero si está al tanto de una deuda, usted lo acaba de mencionar, ¿A qué deuda se refiere? Ay, la deuda que trae el hospital, que estamos con el objetivo de que el ministerio está brindando todo el apoyo para poder tratar de entrar el año sin deuda. ¿Por qué se dan estas deudas, doctora? A ver, cuéntenos. Porque traemos deudas atrasadas de tiempo atrás, ¿Verdad? O sea, esto es algo que siempre muchos hospitales entran con deuda al siguiente año, y entonces lo que ingresa sirve para pagar la deuda anterior. Entonces, el objetivo es tratar de este año de 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 no tener deuda y limpiar todo la todo lo que esté pendiente para poder tener disponibilidad entera del presupuesto veinte veinticinco. O sea, esto es algo que siempre se acarrea y siempre ha estado en mucho de la red hospitalaria y pues es un trabajo árduo de todo el hospital tratar de 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 librarlo, pero en este momento pues nos nos han estado dando cuota y hemos podido ir pagando. Doctora, cuéntenos algo. Usted acaba de mencionar dos palabras que juntas dan una gran idea de algo. Áreas dignas. Quieren recibir a los pacientes en áreas dignas. ¿Cuán lejos estamos de que eso se vuelva una realidad permanente en el hospital? Pues creo que estamos empezando a dar los primeros pasos. Lo importante es que sí estamos lejos. No le voy a mentir. Nuestras áreas están en la la cantidad de pacientes que vienen nos sobrepasan tanto en la emergencia de adultos como emergencia pediatría como en el área de neonatos. El objetivo es modernizarlas y poder ampliarlas en la medida que la estructura del hospital lo permita para que los pacientes no estén aglomerados. O sea, yo no le puedo mentir. O sea, usted viene y va a ver la emergencia, están aglomerados los pacientes, mira, la emergencia de pediatría nos sobrepasa la cantidad de población que asiste. Entonces, el objetivo es mejorar esta atención y que todos los trabajadores estemos en la misma línea. Por años se ha hablado del tema del modelo de atención primaria, que eso tiene que mejorar para evitar esas aglomeraciones en los hospitales como el Rús de Dolor, el general San Juan de Dios. También estamos lejos de que esa prevención, ese trabajo previo se pueda concretar. ¿Qué nos dice? Bueno, yo desde el punto hospitalario no puedo opinarle en esa parte, ya es el ministerio, pero creo que están trabajando en todos los modelos de descentralización de atención, ¿Verdad? Para que aquí a los hospitales venga y que se quede todo lo lo de nivel primario a ese nivel y que lo complicado o lo que requiera una atención más especializada venga y lo importante es que somos un centro asistencial y tenemos la visión de mejorar la atención al paciente, eso debe ser la la lo primordial en este momento para mi persona, es eso, mejorar la atención al paciente. Al principio de nuestra charla, doctora, usted hablaba de su intención de poner en orden la casa, ¿Cuál es su relación con, le diría el sindicato, pero debe haber varios, pero en general el sindicato más fuerte, ¿Cómo se lleva con ellos? Fíjese que no he tenido en este momento con, con, no nos hemos, yo asumí el día de ayer y tengo que tenerme a sentarme a trabajar con ellos y ver sus peticiones y pues apoyarlos, nunca hemos estado en contra de las mejoras de dignificación del trabajador, al contrario, yo soy fiel creyente de que hay que apoyarlos y y que tengan también un trabajo digno y un salario digno, respetando todos los procesos que lleva el ministerio, entonces yo no me he sentado con ellos todavía, este yo esperaría hacerlo en el transcurso de la semana, convocarlos y poder hablar con todos ellos, ¿Verdad? Entonces yo ahorita no le puedo decir cómo puede estar esta pauta, porque recibí ayer en la tarde y me retiré del hospital ocho y media y ahorita en la mañana estamos empezando la jornada, pero yo espero poder hacerlo durante estos días. ¿Cuál era su posición en cuanto al tema del doctor Luis Chávez como director? Creo que todos, él asumió en un momento difícil del hospital y trabajó de la mejor manera en lo que pedían las condiciones, ¿Verdad? Todos estamos recibiendo el hospital en diferentes maneras, él realizó su trabajo y llevó parte de la del inicio de de ordenar algo que estaba muy complicado y pues posiblemente yo ya lo estoy recibiendo un poco más fácil, ¿Verdad? Entonces, ya son decisiones que se toman a nivel del ministerio y el objetivo es continuar trabajando. Ahora, en este caso fue la asamblea del cuerpo médico de ese centro que solicitó que se le removiera. ¿Cuál es la razón de fondo exactamente? Porque hay han circulado varias cosas, una de ellas y la eficiencia en su gestión. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene al respecto? Bueno, eso tendríamos que sentarnos a verla, esta parte, yo realmente estoy acá porque el el ministerio me designó, ¿Verdad? Eh, fui sometida a un proceso de de evaluación, hice entrevista, entrevista de recursos humanos, hice examen psicométrico, o sea, fue una designación directamente del ministerio para entonces, como le digo, estoy arrancando, estamos empezando, y el objetivo es escuchar a todos y trabajar de la mejor forma. Vuelvo a algo que usted ya dijo en esta entrevista, lo de las áreas dignas, usted dijo estamos lejos aún, cuando usted dice que estamos lejos aún, ¿Cuán lejos? ¿Qué se necesita realmente como para que además de evitar aglomeraciones, las áreas donde se atiende a la gente sean realmente áreas nítidas, por decirlo así? ¿Qué me dice? Yo creo que es que todos trabajemos en conjunto, yo quisiera mejorar todo el área, hay muchas cosas sobre las cuales hay que trabajar, pero tenemos que sentarnos, arrancar, o sea, no podemos ponernos la utopía de mejorar todo el hospital, porque no es así, tenemos que ir por pasos, y las primeras áreas sobre las que hay que trabajar son las emergencias y las áreas de neonato, y obviamente lo que vaya surgiendo en el camino, nosotros esperamos poder tener un plazo que se cumpla con todos los procesos, y yo no puedo comprometerme a decirle, miren, tres meses estamos, pero créanme que vamos a hacer el esfuerzo que durante el veinte veinticinco logremos levantar las emergencias. Las emergencias, cuéntenos, en este sentido, se ha hablado mucho de que el sistema de salud de Guatemala sufre por el exceso de accidentes de tránsito, especialmente de motoristas, ¿qué nos dice usted al respecto? Le doy toda la razón, son los que más consultan, y muchas veces son por la no utilización del casco, y eso es lo que nos sobresatura mucho, principalmente en las áreas de ortopedia, que son donde tenemos fracturas de miembro inferior, o las áreas neurocirúrgicas, cuando tenemos trauma craneocefálico, y tenemos un promedio de diez a ocho accidentes de motocicleta a diario. Ese es el promedio. Y una pregunta que da para una respuesta muy amplia, creo yo, tomando en cuenta su experiencia, doctora, ¿cuánto sufre el hospital Roosevelt la corrupción de los gobiernos anteriores? Esto da para mucho, pero sí, o sea, venimos arrastrando la corrupción de 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 gobiernos anteriores, y todavía no nos hemos, no, no, no nos hemos logrado recuperar, y realmente aquí lo que importa es que el paciente es el que sale más afectado de todo esto, ¿verdad? Porque es el que al final sufre por el no medicamento, por el no espacio, por las no soluciones endovenosas, por la falta de especialistas, porque todo esto es un conjunto, ¿verdad? Es el que sufre si viene un hospital que no está limpio, es el que sufre donde un hospital que no tiene reservicios sanitarios abundantes, o sea, es un, es una cadena, o sea, la corrupción nos perjudica como hospital, ¿verdad? Entonces, venimos arrastrando algo que no hemos logrado levantar, y pues, creo que nos toca poner nuestro grano de arena e ir levantando poco a poco la situación. Le voy a plantear un tema específico del cual ya hay experiencia, experiencia noticiosa y experiencia en general. Esto en el Hospital General San Juan de Dios hubo problemas de agua meses atrás. Entonces, hablando con quienes estaban a cargo del tema y con ex ministros decían, bueno, el problema ahí es el mantenimiento. ¿Cómo están en ese sentido en el Hospital Roosevelt? Sí, este, ese es un área que tenemos que reforzar, ¿verdad? Actualmente hoy tomó posesión la ingeniera Francesa Lozaeta, que va a hacerse cargo de ver toda esta parte y de tener especialistas y gente que pueda ver esta infraestructura, porque un hospital no solo es ampliación de áreas, es ver el agua, es ver la electricidad, es ver los sistemas de calefacción, es ver calderas, es ver la parte de lavandería, o sea, y estamos tratando de que los equipos se vayan a modernizar y podamos brindar una mejor atención, o sea, brindarle atención a un paciente no solo es que el médico lo evalúe, ¿verdad? Sino que es una cadena de servicios, alimentación y nutrición, lavandería para que las sábanas estén bien, intendencia para que haya un hospital limpio, mantenimiento para que no nos quedemos sin oxígeno, no nos quedemos sin aspiración, que funcionen los elevadores para que los pacientes puedan subir, los que tienen dificultad de utilizar gradas, entonces al final, como le digo, somos un, tenemos que ser un equipo y trabajar por mejora del paciente, todo todo lo que hagamos tiene que ser dirigido a la mejor atención al paciente. Cuando habla de equipos y habla de elevadores, no sé por qué voy directamente a por asociación al aeropuerto, las gradas eléctricas que no cazaban, que no eran a la medida, los elevadores en una situación similar. Renovación de equipos en el hospital Roosevelt, ¿cuáles son los más urgentes? Creo que tenemos que entrar a trabajar lavandería y calderas. Lavandería y calderas, ¿por qué? Son muy viejas las instalaciones, no están en buenas condiciones. Son muy viejas, muchas no tienen mantenimiento, no tuvieron el mantenimiento correcto, ¿verdad? Y entonces se dañan, entonces todo esto tenemos que irlo evaluando y viviendo. Y realmente la estructura de este hospital se ha ido adaptando con el tiempo. Entonces usted mira las fotos del hospital al inicio, no es lo que es ahora, se han incluido nuevas áreas, se hacen construcciones porque la misma demanda a eso es que nos tengamos que adaptar. ¿Verdad? No fue ese hospital diseñado para la cantidad de pacientes que se atienden. Entonces parte de eso es lo que hace que tengamos que ir innovando e ir buscando cómo las áreas van a crecer. Bueno, en este caso, ya en la recta final de esta charla, doctora, y agradeciéndole su tiempo, entiendo que está usted muy ocupada. Mire, mucha gente, esto es una pregunta recogida de la calle, y usted seguramente alguna vez se la se la han planteado. Mucha gente no se explica cómo, no puede en un tiempo razonable, no le digo de un día para otro, no lo digo en dos semanas, pero un tiempo razonable, que funcione bien un hospital como el Roosevelt. Es una pregunta muy amplia, lo entiendo, pero ¿qué contestaría usted frente a eso? Es que no hay suficiente asignación presupuestaria, es que se están robando el dinero, o se lo robaron hace, qué sé yo, no sé cuántos gobiernos, quedó una deuda. ¿Cuál sería la respuesta más, que encajaría más como para que la gente se forme una idea de por qué, por qué, por qué, el hospital no es lo que muchos esperan que tendría que ser? Creo que es un conjunto de situaciones que incluyen corrupción, incompetencia, malas cuestiones, o sea, una sola persona no puede levantar todo esto, entonces tenemos que trabajar todos en equipo y es un conjunto de situaciones lo que ha logrado, pues yo espero que nosotros como hospital nos levantemos y podamos trabajar de la mejor forma. Ya como le digo en estas últimas preguntas, sigo con la idea de que usted tiene un gran reto, me imagino que usted también lo tiene claro, de poner en orden la casa y poner de acuerdo ciertas posiciones encontradas. ¿Dónde cree usted que va a hallarse con la situación más conflictiva? ¿Cuál es el argumento más pesado ahí en el que se tiene que lograr un consenso? Creo que lo que más todo esto es un reto, ¿Verdad? O sea, esto es está es una situación compleja, lo que creo que nos va a costar un poco más es lograr ponernos todos de acuerdo, es que esa es la parte más difícil y en cualquier lugar va a ser muy muy complicado que nos logremos poner de acuerdo. Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo y trabajar todos por una causa común. Le cuento que tengo una pregunta de un abogado que nos escucha siempre y dice, si fuera posible preguntarle a la recién nombrada directora si se le está brindando o no apoyo legal institucional a los médicos denunciados recientemente por el sindicato del hospital. ¿Qué le contesta a usted este abogado que escribe? Que en este momento desconozco porque estoy tomando y ya me tengo que sentar con el equipo de jurídico para ver cuál es su función y cómo nos pueden apoyar, ¿Verdad? Esa parte la 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 tengo que que ver ya en estos días porque sé que ellos están con su equipo de abogados pero no son abogados del hospital, ¿Verdad? Entonces toda esta parte tengo que presentarme y ver cómo vamos a trabajar. La última en cuanto a abastecimiento, ¿Qué es lo que más falta en este momento en el hospital Roswell? Eso es lo que estoy ya en reunión hoy cabal estoy ya citando a reunión porque nos vamos a sentar con los jefes de almacenes y farmacia para ver exactamente cómo están y qué son los los trazadores de que estamos abastecidos de todos los trazadores tanto en reactivos como en medicamentos. Pues doctora le agradezco mucho que ha tomado la llamada de la nueva directora del hospital Roswell, Johanna Samuel Abram, nombrada ayer, así que vamos a la pausa, volvemos.